Tiempo de visibilidad y conversación con personas con TEA. Jóvenes con autismo comparten radio en Vive Segovia. En Vive Segovia. En las gafas azules. Las gafas azules. En colaboración con Autismo Segovia. Muy buenas a todos, somos Álex Casado, Alberto Guerrero y mi persona Andy López, guión bajo dos. Hoy tenemos un ausente que es José Luis con sus marionetas. ¿Y qué tal estáis todos? Muy bien. Pues muy bien, gracias Andy por recibirnos aquí en el estudio de Vive Segovia. En un espacio que ya han escuchado, ustedes se llaman las gafas azules y que hacemos en colaboración con... Con Autismo Segovia. Chavales con autismo, nosotros. Bueno, ya vais siendo mayores, eso de llamarte chavales ya... ¿Cuántos añazos tienes? Yo, 26. 26, ya. ¿Tú cuántos tienes, Álex? 22. 22. Bueno, yo no lo voy a decir porque soy mucho más joven que vosotros. Bueno, ¿cómo ha ido la semana, chicos? Pues la semana ha ido bien, yo fui... Iba a ir a la Japan Week el fin de pasado, pero... Bueno, es verdad, ¿y no? ¿No has ido? No, porque me timaron con las entradas, pero fui al burladero, que tengo aquí la pulsera, pero como llovió, tuve que irme de discotequeo hasta las 5 de la mañana en el teatre. Ajá. Y, bueno, suplí el pasarlo mal por no tener las entradas y el chasco de la lluvia del burladero con pasármelo genial en el teatre de fiesta hasta las 5 de la mañana. Vale, es que lo has dicho así como me tuve que ir de discotequeo. No, al final tuviste más fiesta casi. ¿No? Sí. Más fiesta casi. Alex, ¿tú fuiste al final al burladero? No, por riesgo de lluvia. Es que llovió mucho. Llovió a mares. Y eso que avisaron con un mes de antelación de que iba a llover en la radio. En la radio también lo había salido. En el burladero. En el burladero, pues mira, pues así pasó lo que pasó. Desde luego que fue una lástima. No sé si dio tiempo a alguna actuación o nada, ¿no? Estuvieron literalmente 15 minutos tocando música, empezó a llover a los 15 minutos y se canceló. Vaya. Porque nos tuvimos que ir a lo que se llama burladero, de la zona del burladero, a refugiarnos. Pero como caía mares, nos empapamos los pies. Nos marchasteis todos. Y nos marchamos a los 40 minutos de saber que no íbamos a hacer nada. Vale. Bueno, pues una lástima desde luego, pero no fuiste a... Quiero que nos cuentes ahora, voy a preguntarle ahora a Alex una cosa, que nos cuentes qué ha pasado con las entradas del Japan Week. ¿Por qué dices que te han timado para que a nadie le vuelva a pasar lo mismo? Pues mira, iba a conseguir las entradas de la Japan Week el viernes pasado para irme el sábado por la mañana a la Japan, pero unos de Twitter, a través del Twitter de mi hermana, timaron a mi hermana y me timaron a mí porque es... Timaron a mi hermana. ¿Llegasteis a mandar el dinero? Mandamos el dinero para que nos dieran las entradas y directamente, pues, se hicieron... Yo creo que se hicieron los sordos o los tondos y pasaron del tema y bloquearon a mi hermana. Ah, y eso le hizo sentar mal a mi hermana y me hizo sentar mal a mí. Y digo esto para que no os pase a vosotros y para que, si os pasa, sepáis cómo rivalizar con ello. Hay que denunciar en estos casos. También. ¿Habéis denunciado? No. Pues deberéis denunciar en estos casos para que no se vuelva a repetir, pero mucho cuidado con quien pide dinero, pues lo mandaríais por Bizum, entiendo, ¿no? Lo mandamos por Bizum o por Paypal, porque uno quería Bizum y el otro Paypal y nos tragaron unos 20 euros y el otro 10. Vaya, por Dios. Bueno, pues mucho cuidado. La de las experiencias malas también se saca buen aprendizaje, así que para la próxima ya lo sabes. O las sacas allí o en un sitio oficial, nada más. Sí, sí, es lo que me dijeron el lunes unos compañeros del gimnasio que fueron, que podría haber ido allí a la Sego Freak, sacar las entradas desde allí y probar suerte. De la Sego Freak hablaremos ahora porque es este próximo fin de semana, ¿no? Informanos un poco de cuándo empieza. Pues el Sego Freak es sábado y domingo. Ahí te vamos a ver, vas a ir a... El Sego Freak no, yo sí. Tú sí vas a estar vestido, disfrazado de algo. Ojalá pudiera ir disfrazado, pero como tengo que adelantar una serie de anime que quiero sacar de mi persona y de mis amigos y familia, que me ayudan unos amigos del gimnasio y algunas amigas del grupo de quedar los sábados, que es donde está Álex, en el grupo de quedar los sábados. Ah, sí. Pues vamos a hacer mi hermana, el novio de mi hermana, los del grupo de quedar los sábados y mi amigo Marcos, junto conmigo, una serie llamada... Todavía no tenemos nombre porque el nombre previo iba a ser Andrés y sus dos familias, o Andy y sus dos familias, pero eso solo daría para un capítulo o para una temporada. Luego las otras temporadas tendrían que ser otros personajes con lo mismo. Igual podéis hacer una serie del grupo de quedar los sábados. Se podría llamar así, quedar los sábados, ¿no? Sí. Estaría bien. Oye, ¿cómo funciona ese grupo? Que sois el grupo de amigos y a partir de su grupo de WhatsApp... Sí, de un grupo de WhatsApp en el que estamos varios usuarios de Autismo Segovia y hay gente que ha estado de voluntario y algún amigo más. Y todos los sábados tenéis algún sitio donde ir. Sí. Bueno, pues ese grupo de la serie hablaremos otro proyecto más, serie grabada en vídeo, entiendo cómo lo es. Sí, porque yo soy el que produce la serie, porque soy el protagonista, aparte de ser el protagonista, los amigos y familia. Y también hay un dibujante, un escritor, un cámara, que es mi cuñado, que le ayuda a mi hermana al cámara, y luego, pues, los efectos de sonido los hace Claudia, la protagonista de él. No te olvides de que tienes el proyecto de la canción y el videoclip también, ¿eh? Sí. ¿Eh? Importante. Que a ver cuando quedo con mi primo para hacer el vídeo. Bueno, hay más citas, porque además de ese goflip que tenemos este fin de semana, Alex... Viernes, sábado y domingo es el Oktoberfest, que es la feria de la cerveza. Y aparte del Oktoberfest, en esta sí. Yo en el Oktoberfest también voy a estar, y aparte del Oktoberfest, este fin de semana, es la muestra folclórica del Andrés Laguna, la vigésimo novena. La vigésimo novena edición. También es la vigésimo novena edición del concurso de perros de raza y mestizos, que va a haber en el acueducto, el día 28. Pues, justo es el mismo día. No sé si tenéis perro o no, o gato, ¿tenéis perro o gato? Yo tengo gato, no había ninguno. Un gato puede participar haciéndole una foto. Si le haces una foto, luego la llevas ahí el sábado por la mañana, a las diez y media de la mañana, tres euritos y participas en el concurso, con una foto del gato. ¿Y cuánto ganaría mi gata? Bueno, hay premios, pero es un concurso solidario para ayudar a la protectora de animales para los animales abandonados. Son tres euritos y participas. Así que yo creo que es una buena cita también. ¿Queréis que escuchemos un audio que nos llegaba esta semana? Sí, vale. Seguro que conocéis de quién es, pero yo os lo voy a poner. Hola, buenos días. Soy Azucena, soy la madre de José Luis. Quería decir que respecto a la campaña de Movilízate, quiero contaros el caso de José Luis, ¿vale? José Luis estuvo, bueno, estuvimos así como que tres meses montándole todos los días en el autobús con él, subiéndonos en la misma parada y bajándonos en la misma parada para que él supiera el trayecto que tenía que coger para ir de casa a la asociación de autismo. Durante dos meses estuvimos yendo con él en el autobús. La verdad es que él al principio estaba muy intranquilo, pero al final se iba acostumbrando. Bueno, seguidamente, una vez que ya se aprendió el trayecto, lo que hicimos fue que íbamos a la parada con él, subíamos con él y luego nosotros, algún familiar, le esperábamos en la parada que él se tenía que bajar sin que él nos viera ir mirando para ver si él lo hacía bien. Y la verdad es que en cuestión de tres meses mi hijo se ha aprendido prácticamente todas las paradas de Segovia. Él solito se coge el autobús y se baja del autobús, eso sí, se pone sus cascos de música o va con el móvil y entonces, como va distraído con la música, pues el resto de la gente no tiene problema él con estar a su lado. Un saludo y muchas gracias. Ah, y una postdata quiero dejar también. Quiero felicitar a Alex porque el saludo que dio el miércoles fue increíble para todos aquellos esos que le han dejado de seguir. Me pareció perfecto. Con un par. Me quito el sombrero, Alex. Sí. Un beso. Un beso, un beso. Gracias. ¿Qué os ha parecido, Alex? Muy bien. Es que estuvo muy bien. A mí me ha gustado esto. Nos ha contado la experiencia de José Luis para manejarse bien en el transporte público, estar en conocer esa experiencia y luego la ilusión de ese saludo que dejó, que es verdad, decía ella con un par, y es verdad que Alex estuvo muy bien ahí diciendo a los que me han bloqueado. Sí. Bueno, ¿te han desbloqueado algunos después de ese saludo? Porque yo sepa, no. Bueno, pues ahí seguimos. Hemos quedado con el Sego Freak, que de momento he disfrazado o no. ¿Alguna cuestión más para el fin de semana? Pues quienes vayan a la Sego Freak, nos vemos allí. Dinos qué hora es, dónde es, te lo sabes. A ver, suele durar entre por la mañana y un poco por la tarde, y está pues en la nueva Segovia, donde el polideportivo Pedro Delgado. Bueno, pues lo vamos a disfrutar todos, desde luego, el Sego. ¿Y cómo vamos con la lotería, Alex? Bien. ¿Cuántos cuadernillos lleva ya? Voy por el tercero. Por el tercero y terminando. Bueno, todavía me queda algo, pero luego tengo un cuarto y un quinto. Esperando, o sea que vamos a batir el récord este año. Sí. Bueno, seguro que lo conseguimos. Vamos a hacer una rondita de saludos, si os parece, y nos vamos con la recomendación que siempre nos trae Alex, música. Pues yo, como todos los miércoles, mando un saludo a Raúl Velasco García y a Joaquín López y Miguel, y recomiendo la serie de Aila y los Mirror, de Disney+. Disney+, tus saludos. A ver a quién dejas tu saludo hoy. A los que te bloquearon, ¿no? Que ya les hemos saludo. Pues a toda la gente que va a ir a este fin de semana, tanto al Sego Freak como al Oktoberfest. Muy bien, pues saludados quedan. Recomendación musical para hoy, ¿qué nos has traído? Una canción que es actual titulada A Bar Song, interpretada por Sabosei. Eso no es de la canción, ¿eh? No, pues me gustaba silbar. Preciosos temas, los que nos trae Alex siempre. ¿Dónde las has descubierto? En la radio, en del 40 al 1. Pero hace poquito, ¿no? Están unidas. Sí. ¿Es de este año? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! A disfrutar de la semana, Andy. La semana que viene tenemos una cita muy especial aquí, el miércoles. ¿Por qué? Es el cumpleaños de José Luis. Es el día 3, pero lo vamos a celebrar. El día 2. Bueno, ahora que no nos oye nadie, ¿le traemos algo de regalo? ¿Que preparamos algo? Pues eso, lo sabremos este sábado. Bueno, pues decídmelo, ¿eh? En ese grupo que tenéis de quedar los sábados, contadme algo, por si hay que preparar algo. ¿Qué le podemos preparar aquí en la radio? Canciones como las que sonaron el día de mi cumpleaños. Canciones a medida. Sí. Bueno, pues vamos a trabajar con ello. Para no ser el de antes en diciembre, también hay que hacerlo igual. Bueno, pues una cancioncita... Y como encima, cae en miércoles. Ah, bueno. ¿El tuyo cae en miércoles? Sí. Ah, bien, bien. Pues nos viene muy bien, entonces. Entonces, prepararemos con la inteligencia artificial una cancioncita. Vamos a hablar con ello, porque yo de momento compositor no soy. Tú lo eres, tú eres compositor, pero va muy lento, ¿eh? Porque es que todavía el videoclip de la canción, hasta que nos acostumbremos a escucharnos a nosotros mismos... Ya, ya, pero es que nos hace falta para el próximo miércoles, así que no te la voy a encargar a ti, ¿no? Hombre, podemos decírselo a alguien que nos dé un favor a Autismo Segovia, ¿verdad, Alex? Sí. Sí, pues nada, pues moverlo un poquito y le traemos una sorpresa a José Luis. Pues sí. Vale. Venga, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros como cada miércoles. Nos encontramos dentro de una semana, disfrutad del fin de semana. Igualmente. Gracias, Alex. Muy amable. Suerte con la lotería. Igual ahora te compro otras dos, ¿eh? Porque con dos me parece poco, porque sé que va a tocar. Sí. Hombre, sabemos que va a tocar porque tenemos fe y tenemos confianza en que tocará. 49.149. 94. 94, eso. 49.194. Bueno, pues a disfrutarlo. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la semana que viene. Tiempo de visibilidad y conversación con personas con TEA. Jóvenes con Autismo comparten radio en Vive Segovia. En Vive Segovia. En Las Gafas Azules. Las Gafas Azules. En colaboración con Autismo Segovia.